Como un destello Llegaste a mi vida Encendiendo la llama En mi corazón Todos mis sueños Se habían marchitado No sé qué pasó Se fue la ilusión Pero aquí estoy De nuevo otra vez Volviendo a ti Postrado ante ti Vuelve Dios Vuelve a mi vida Vuelve a encender La llama de tu amor Sé que hoy Todo ha pasado Quiero empezar una vida Contigo mi Dios Como una estrella Que alumbra el camino Que guía los pasos El que se perdió Lo gris de mi cielo Se vio iluminado Y así desde el cielo Tu luz me alcanzó Tu luz me alcanzó Pero aquí estoy De nuevo otra vez Volviendo a ti Postrado ante ti Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a encender La llama de tu amor Sé que hoy Sé que hoy Todo ha pasado Quiero empezar una vida Contigo mi Dios Sé que volveré a ver Un milagro tuyo Un milagro en mí Me alumbrará tu rostro Y me envuelve tu mirar Vuelvo a conocerte Tengo tu sentir Tu sentir en mí Vivo para ti Vuelve Vuelve a mi vida Vuelve a encender Vuelve a encender La llama de tu amor Sé que hoy Todo ha pasado Quiero empezar una vida Contigo mi Dios Jesús ¡Vuelve a mi vida! Vuelve a mi vida Vuelve otra vez Vuelve a mi vida Mi Jesús Vuelve a mi vida Gracias por ver el video